Hey, how's it going? Hoy vamos a ver un tema muy diferente. Ya sabemos que debemos a veces conocer inglés para propósitos muy específicos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver inglés para dar un tour, para dar un tour a alguien, que ya sea que tú te dediques a ello o que por azar es el destino te toque dar un tour. Por ejemplo, a mí me ha tocado dar algunos tours a algunos amigos extranjeros que han venido a diferentes lugares y pues yo no me dedico a eso, simplemente que en el momento pues tengo que buscar esas herramientas y decirles no, pues mira, aquí ocurrió esto y así, tengo que explicar lo mejor que yo pueda en base a lo que se requiere en ese momento. Y bueno, este tema es uno de los más complejos porque realmente incluye mucho vocabulario. Nosotros podemos preparar algunas preguntas, podemos preparar algunas frases, podemos preparar un speech, pero a veces la persona quien te acompaña te va a hacer preguntas que quizás no te esperas, entonces debes básicamente tener un inglés de vocabulario muy variado acá. ¿Ok? Entonces comencemos con esto. El tema es giving a tour. Giving a tour y aquí te explico el vocabulario que tú puedes decirle a las personas a quienes estés dándoles el tour. Por ejemplo, dice explaining rules and safety, explicando lo que son las reglas y la seguridad para tus visitantes o para los turistas. ¿Ok? Bueno, algunas de las más comunes son estas que están acá. Por ejemplo, please remain seated until we arrive to. Por favor, permanece sentado hasta que lleguemos a, puedes agregarle our destination, nuestro destino, a cierto lugar y ahí puedes poner el nombre ahí. Please remain seated until we arrive to el lugar. ¿Ok? La segunda. Please keep your seatbelts fastened at all times. Por favor, mantén tus cinturones de seguridad abrochados todo el tiempo. ¿Ok? O sea, abróchense los cinturones todo el tiempo. Y, bueno, la tercera. Please do not walk off the designated paths. Por favor, no se salgan de los caminos a los que se designan para caminar, por ejemplo, porque, pues a veces queremos una fotografía y nos queremos como pasar ahí donde hay pasto y a lo mejor no está permitido ir ahí o queremos pasar a una parte a lo mejor donde son unas ruinas donde igual no está permitido. Entonces debemos caminar quizás por donde es. The designated paths. Los caminos ya designados. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera. Otra de las más comunes es, por ejemplo, There is no flash photography allowed inside the building, inside the church, inside the museum. No se permite, o bueno, aquí dicen no hay, pero no se permite el flash, la fotografía, dentro de tal edificio, dentro de tal iglesia, dentro de tal museo. No se permite eso. Entonces, es una forma de cómo tú puedes expresar eso o nada más puedes decir no flash photography, please. Pero igual es muy cortante. Quizás si logras aprender esto, sería mucho mejor. Siguiente, hold on to your garbage until you reach a garbage bin. ¿Ok? Dice, conserva tu basura, bueno, hasta que llegues a un bote de basura, ¿no? O hasta encontrar un bote de basura. Garbage bin. Entonces, esta quizás te puede ser muy útil. Son instrucciones que básicamente te ayudarán a controlar el tour. ¿Ok? Y bueno, ya por último puedes decirles, These rules are for your own comfort and safety. Estas reglas son para tu propia comodidad y seguridad. ¿Ok? For your own comfort and safety. Y bueno, esto es como de inicio nada más. Dando instrucciones antes de ir al tour. Aprende y aplica las que te sean necesarias. Cualquier otra, pues puedes dejarlo en los comentarios igual. Vamos a pasar a otra sección y avanzamos. Bien, rápidamente acá te voy a explicar algunas cosas que tú puedes, por ejemplo, compartir con las personas a quienes estás dando el tour. Explaining etiquette. ¿Ok? Explicar la etiqueta, por ejemplo, algo que deben evitar o lo que deben hacer durante el viaje. Por ejemplo, Eres customary to tip your taxi driver's x percent. Por ejemplo, ¿no? Se acostumbra de darles una propina a los taxistas, por ejemplo, cierto porcentaje o a la persona que te ayuda a explicar algo, una comida, no sé. Aquí puedes cambiarle, pero puedes usar esta frase. Es costumbre darle propina a alguien, ¿no? Cierto porcentaje. En esta área, se acostumbra, ¿ok? Puedes utilizar esta frase. Se acostumbra, pues, saludar de mano, ¿no? Como estrechar la mano con los locales, los residentes de esa área. La siguiente. Please do not remove clothing in the villages until you get to the swimming area. ¿Ok? Muy importante. A lo mejor van a ir a nadar o a lo mejor a donde van es un área donde, pues, hay agua. Y a lo mejor los turistas, por a veces por costumbre, pues, quieren ir casi casi desnudos. Pero pueden decirle esto, ¿no? Por favor, no se quiten la ropa en los pueblos o en las villas hasta que lleguen al área para nadar. ¿Ok? Porque a veces puede ser como que irrespetuoso hacia los residentes locales. Y bueno, esta puede ser una muy buena también. La siguiente. Please be careful to not disrespect the churches in... Por ejemplo. Por favor, ten cuidado de no ser irrespetuoso con las iglesias, con las personas en tal lugar. ¿Ok? Entonces, estas son de las más básicas que tú puedes aplicar. Hay otras más y rápidamente te voy a explicar sobre ellas. Bien, en esta parte voy a mostrarte algunas de las preguntas más comunes que algunos turistas te pudieran preguntar o que las personas que van contigo, pues, pudieran hacerte, ¿no? Entonces, la primera es... ¿Cuándo se descubrió este sitio? ¿Cuándo se descubrió este sitio? Esto es muy común. ¿Cuándo se descubrió este sitio? ¿Cuándo fue construido esto? 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 Y alguna otra cosa que quieren preguntar. Entonces, es una pregunta muy común. Ahí debes empaparte de la historia del sitio para que puedas explicar con claridad. La siguiente es... ¿Qué más hay por hacer, por ver, en esta área, en las áreas que están alrededor? Ok. ¿Cuándo es el baño más cercano? Ok. Es una una muy típica. ¿Dónde está el baño más cercano? O where can I find a bathroom? También es válido. ¿Dónde puedo encontrar un baño? Where can I find a store to buy a souvenir, por ejemplo? ¿Dónde puedo encontrar una tienda para comprar un recuerdo? How long did the renovation take, por ejemplo? ¿Qué tiempo llevó la renovación o lo que sea que hayan hecho en ese sitio? Which restaurant would you recommend trying out? ¿Qué restaurantes recomendarías probar? ¿O en qué restaurantes recomiendas comer, básicamente? Bueno, estas son otras frases que te puedes aplicar en este vocabulario. Vamos a una última parte y concluimos con esto. Ya por último, quiero explicarte esta parte nada más. Additional vocabulary. Un vocabulario que puede ser adicional a lo que ya conoces. Obviamente, te puede complementar muy bien. Por ejemplo, esta. On your right, on your left, you will notice algo. A tu derecha, a tu izquierda, vas a notar algo o vas a ver algo. Ya que explicas qué es. Es muy útil. On your right, on your left. La otra, I would like to point out that. Me gustaría señalar, mencionar que, por ejemplo, aquí ocurrió tal cosa. I would like to point out that. La siguiente. Conforme demos la vuelta en esta esquina que está al frente, verás o podrás ver algo o podrás disfrutar de una vista. Ahí tú puedes explicar. As we round this corner up ahead, you will see. Y la última. Una muy útil, por cierto. Just raise your hand if you want to ask or need something. Solo levanta tu mano si quieres preguntar o necesitas algo. Entonces, esa es muy útil igual cuando das instrucciones a las personas con quienes tú estés viajando o simplemente en el camino que se te ocurra, pues ya, la agregas. Por eso es Additional Vocabulary. Y bueno, eso es todo lo que yo traía el día de hoy para este video. Thank you for watching the video. Subscribe. Déjanos el like. Y estamos en contacto. See you next time.